El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Juan Luis Berizón y el alcalde del puerto de Santencina han asistido a un acto para despedir a la tercera tanda de personas contratadas gracias a los planes de empleo de la Junta en el puerto. El emplea joven y el emplea 30 más han permitido en total contratar a 301 personas repartidas entre 183 personas para el emplea joven y 118 para el plan de mayores de 30 años, con una partida del Gobierno andaluz que supera los 2 millones y medio de euros. De ellos, 125 personas han finalizado recientemente este periodo formativo y el consistorio portuense les ha querido despedir de un modo más personalizado a través de este acto. Agradecer al delegado y a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de estos planes y esperemos que en el futuro podamos contar con más planes de este tipo que den oportunidades a los portuenses y al resto de los andaluces. Son 125 personas que esperemos que con esta formación novedosa tengan una mayor capacitación a la hora de encontrar un puesto de trabajo con la dignificación que tiene, sobre todo gente que viene con una preparación previa, con unos estudios previos. Es un ejercicio de compromiso con la juventud y con las personas mayores que necesitan un empleo. Creo que en el puerto de Santa María hemos sabido buscar la eficiencia de ese recurso que la Junta nos ponía a nuestra mano y de ello van a dar cuenta hoy esta etapa, esta promoción de personas que concluyen un periodo pero que sin duda tienen hoy una mejor proyección para buscar el empleo definitivo que se merecen todos ellos. Berizón también ha reconocido la gran variedad de perfiles profesionales contratados por el Ayuntamiento portuense para todos sus proyectos que se están desarrollando en este marco, entre otros historiadores, técnicos de empresas, educadores sociales, pintores, jardineros o distintas especialidades de ingenieros. Estos jóvenes que han estado seis meses trabajando han recibido cartas de agradecimiento en las que se pone en valor el grado de satisfacción del Ayuntamiento con las tareas que han desempeñado.